Prende otro trofile y que venimos a joder Díganle al DJ que nos le vayan a la mano Que se sienta que resumbe Como es la posible que se vayan a explotar Donde están las cartas que quieren bellaquear Salvae Música del bebé Cherecho churín boy Dímelo a Efe Ven y tamo allá